Con estos talleres se fomenta el aprendizaje a través del arte y la tecnología y se contribuye al desarrollo de las competencias del siglo XXI como son el pensamiento crítico, la innovación, la creatividad o el trabajo en equipo. Se han realizado talleres vinculados a las exposiciones temporales como los talleres de arduino que hemos hecho para adolescentes o los talleres de fotografía para grupos mixtos con discapacidad. Lo que queremos es trabajar con los adultos y los niños sobre el concepto de serie fotográfica, que es cómo trabajan los fotógrafos. Ellos eligen un tema y trabajan sobre él. He aprendido lo que es un marco, un retrato. Cuando te fotografías a ti mismo, cómo se llama cuando fotografías a un objeto, cómo se llama cuando fotografías a un paisaje. Que si una fotografía tiene tres cuadros, pues que es un tríptico. Y si son más... Trípticas y polípticas. He aprendido a entender las fotografías. Para que los chavales logren tener una pequeña inquietud hacia esto y ya comiencen a buscar, desarrollar sus propios sistemas interactivos y utilicen la creatividad. A relacionar códigos y lenguaje de programación con funciones específicas que podemos controlar con arduino, ya sea de audio... Una cosa que pensaba que iba a ser complicada, luego no es tan difícil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!